Música Que no vi a tu ma pequeña tu chanqui cartoyaini Que no vi a tu ma pequeña tu chanqui cartoyaini Que no vi a tu ma pequeña tu chanqui cartoyaini Que no vi a tu ma pequeña tu chanqui cartoyaini Que no vi a tu ma pequeñas pastillas Que no vi a tu ma pequeña tu chanqui cartoyaini Que no vi a tu ma pequeña tu mani Que no vi a tu ma pequeña tu ma pequeña tu ma pequeña ¡Suscríbete!